Bueno familia, como siempre para los que me conocéis, soy Helio, bienvenidos a mi canal, y hoy estamos en Gama, un pueblo de la zona oriental de Cantabria, donde he venido a presenciar la Transmerana, una carrera de bicicletas de montaña con un circuito de unos 50 kilómetros y 1.279 metros de desnivel acumulado. Durante la salida, el sol y el ambiente familiar hacía esperar que íbamos a tener un buen día. Pero a partir de cierta hora, no dejábamos de mirar al cielo, pensando en si los ciclistas se mojarían o no. Aunque tengo que deciros que muchos acabaron pasados por agua. Se llegaron a juntar más de 200 ciclistas, de toda Cantabria y alrededores. Pero bueno, no os entretengo más, y aquí os dejo unas imágenes de lo que fue. Espero que os gusten. Bueno, ya sabes, dale a like. ¡Una, dos y tres! ¡Sale la marina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!